¡Eso! Suetode du魔 Suetola el alma 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 Pero yo la quiero Y menos Y menos Aunque mi vida yo había querido Como yo quise esa condenada Como mi vida yo había querido, como yo quise ser condenada Y se portó tan mal conmigo, ni siquiera quiero mirarla Y se portó tan mal conmigo, ni siquiera quiero mirarla Quiero mirarla, quiero mirarla, quiero mirarla Quiero mirarla, quiero mirarla, quiero mirarla Vámonos pa' allá, pa'l cazador La volante a sonido Y que el biciclón también Como mi fuerte yo la quería, no se me ha causado sentimientos Como mi fuerte yo la quería, no se me ha causado sentimientos Todo el cariño que le tenía, se ha convertido en sentimientos Todo el cariño que le tenía, se ha convertido en sentimientos En sentimientos, en sentimientos En sentimientos, en sentimientos En sentimientos, en sentimientos Sí, pero ella es mía Y de nadie más ¡Búntese! 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 ¡Búntese!